En el puerto de Buenaventura, unidades de la Policía Fiscal y Aduanera lograron la aprehensión de un contenedor en el que fueron hallados insumos eléctricos que tendrían un valor comercial superior a los 400 millones de pesos. 2.700 unidades de cajas de insumos eléctricos de cableado fueron aprehendidos en un punto de control aduanero ubicado en la salida de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, impidiéndose así, con esto, la comercialización en las principales ciudades del país. Mediante diferentes estrategias implementadas en aras de combatir el ingreso y contrabando al territorio aduanero nacional, logró evitar que 2.700 unidades de cajas de insumos eléctricos de cableado fueran comercializadas en las principales ciudades de nuestro país. Esta aprehensión se logró mediante punto de control aduanero ubicado en la salida de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, arrojando un valor comercial de 409 millones de pesos.